El ciclo biológico del mosquito Aedes aegypti desde la fase de huevo hasta el mosquito adulto más o menos fluctúa en unos 12 a 14 días, 12 a 14 días. Teniendo en consideración, por ejemplo, a nivel de los huevos, estos huevos eclosionan a larvas, duran unos 48 horas y a nivel larvario tienen 4 estadios. Por cada uno de estos estadios hay 48 horas, es decir, 2 días entre un estadio y otro. Y luego viene la pupa y la pupa también tiene 24 a 48 horas. Entonces, contabilizando, son 2 días a nivel de pupa, 8 días a nivel larvario serían 10 y 2 días de la pupa. Entonces, más o menos entre 12 a 14 días tenemos ya ese huevo, se transforma en un mosquito adulto. El 80% de los criaderos más frecuentes aquí en el Distrito 24 de Durán lo constituyen los tanques bajos. Y al hablar de tanques bajos, estamos hablando de los tanques de 55 galones o 200 litros, ¿no? Que, como hemos podido observar en la visita de campo, el día de hoy, se ven que prácticamente la mayoría de esos recipientes o depósitos de agua están totalmente desprotegidos, ¿no? Con unas tapas precarias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es que hay que incidir en la población para que tengan debidamente tapados los tanques. Y, por otro lado, que permitan que el personal del Distrito de Control de Vectores de Durán, al poner el TEMEFOS al 1%, que es el abate, conserven este producto porque tiene una acción residual de dos meses, de tal manera que va a estar durante dos meses eliminando las larvas del mosquito ALSG. ¡Gracias!